Hola Patricia, muchas gracias por estar aquí en el congreso con I. Cuéntanos un poquito qué es Care Index, por favor. Bien, el Care Index es un método de evaluación de la interacción entre un cuidador, un padre, una madre, con su bebé o el niño que esté a cargo. Es un instrumento que evalúa el estilo del vínculo, que está vinculado al apego, a esta relación primaria de unión, de afecto, que es tan importante y central en la constitución de la personalidad y de la historia para la construcción de una infancia. Así que el apego y el Care Index están íntimamente relacionados. Es un instrumento, es una metodología... Exactamente, es un instrumento que se basa en filmaciones. Son filmaciones que duran cinco minutos, donde se filma, por ejemplo, a la mamá con el bebé. Es una situación de juego. Y la indicación es que interactúen como normalmente lo hacen, o sea, no tiene en realidad una especificidad del tipo de juego que tienen que hacer. Y a partir de ello, se va a poder analizar y a partir de la observación, si hay situaciones de riesgo en ese vínculo. El Care Index se inicia como un instrumento de investigación para evaluar situaciones de riesgo. En este sentido, es una herramienta muy importante porque evalúa el riesgo de las relaciones, más allá de lo que podría ser el riesgo demográfico o el riesgo puntual de la madre o el padre o el bebé por su lado. Mira la relación entre ambos y cómo está constituido ese vínculo. ¿Cuáles son las interacciones que tiene? ¿Cómo son las interacciones que hay entre la mamá y el niño también? ¿Son algunas cosas que se evalúan? Se evalúa la interacción, sí. Y en principio lo que se mira es el nivel de sensibilidad y de cooperación que se puede construir. Si bien es un instrumento que evalúa el riesgo, también es un instrumento que sirve para mirar lo que sí funciona. Lo que sí funciona, que es muy positivo. Absolutamente positivo. O sea, sí. Nosotros pensamos en que cada encuentro supone dificultades, pero también supone aciertos. Y es en esta danza entre las dificultades y los aciertos que se va construyendo la relación. Ok. A veces se cree que el apego, así como naces, así como, digamos, el apego que construiste siendo niño, con tu cuidador principal, esa mamá, papá, y ya tuviste un tipo de apego y así se va a quedar de toda la vida. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible transformar el apego? Absolutamente. O sea, primero que hay algo muy importante cuando uno trabaja en crianza, que es fomentar la comprensión de que en realidad los vínculos se construyen y que son dinámicos. Y que nada está totalmente determinado. Creo que a esta altura de la evolución de la psicología sabemos que debemos evitar pensamientos deterministas. Y que el pensamiento que debemos poner en primera instancia es la idea de la complejidad y de la cuestión dinámica. De hecho, el modelo que sostiene el Kerindex se llama dinámico-maduracional. Porque justamente da cuenta de que es en esta dinámica de la maduración, de las distintas etapas, en la primera infancia, pero luego a lo largo de la vida, donde en estos distintos momentos se pueden producir nuevos cambios. Y en estos distintos momentos son oportunidades de modificación o de aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante tener instrumentos que puedan medir, cosas como el apego, para poder saber que si no se ha generado un apego adecuado entre el niño y la mamá, poder cambiar eso en el momento en que lo detectes. Me imagino que es muy importante que mientras antes mejor, pero que eso no quiere decir que no lo podemos hacer después. ¿Dónde se utiliza este método, este instrumento? Este instrumento ya tiene muchos años de utilización. La doctora Crittenberg lo desarrolló en los años 80, hasta, digamos, 2000, 2004, fue agregando cuestiones y sigue haciéndolo. Ella es una investigadora. Y me parece que uno de los ejemplos que más podemos aprender es que trabajando, investigando, también nosotros reparamos y aprendemos de lo que vamos observando. No debemos pensar en cuestiones estáticas. Bueno, lo pusimos en esta casilla y no se puede mover nunca, ¿sí? Ni los instrumentos, es que el índex ha ido evolucionando. Pero en todos estos años de evolución se ha utilizado alrededor del mundo. En investigaciones, ya sea a nivel de evaluar riesgo, ¿sí? Con poblaciones de riesgo, como pueden ser madres y adolescentes, situaciones de violencia familiar, situaciones de desnutrición o niños en situación de negligencia, enfermedades psiquiátricas, distintos estudios en base a poblaciones de riesgo. Pero también se utiliza a nivel clínico. O sea, el índex también puede ser utilizado por personas que ya se encuentran formadas en el instrumento para observar determinados indicadores y poder utilizarlos en la clínica, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del trabajo de un psicólogo, alguien que acompaña a una familia que tiene esta formación y puede hacer lo que se denomina un análisis más puntual y específico, como puede ser lo que nosotros denominamos microanálisis. El índex mira en general, ¿sí? Lo arriesgo en general, pero también las sutilezas en la relación. Evalúa, trata de observar lo que está por debajo, no solo lo que se ve a simple vista, ¿sí? Como, por ejemplo, esto sería como una niña que se porta muy bien y que parece que está todo perfecto en la relación, en realidad está inhibiendo el afecto negativo y muestra solamente el afecto positivo, para dejarla contenta al papá, por ejemplo. Está escondiendo realmente el comportamiento que debería de tener, pero hay algunos detalles, hay algunas cosas que nos hacen percibirlo. Sí, diríamos que construye una estrategia en la relación para volver esa relación funcional, para protegerse de alguna situación, lo que podríamos decir que la teoría del modelo dinámico maduracional se basa mucho en la idea de que creamos estrategias para protegernos del peligro. Claro, claro, sí. Vas a muchos eventos como el Congreso CONI, pero ¿qué te parece este tipo de eventos como el Congreso? ¿Qué te deja a ti? Eres especialista en tu ramo, pero ¿qué puedes aprender? Bueno, me parece una experiencia muy enriquecedora, es la tercera vez que estoy aquí en Puebla y estuve, estamos formando personas en el Care Index y me pareció maravilloso desde que llegué el encuentro afectivo del equipo de trabajo, el abrazo, el encuentro, el cuidado de cada persona, porque esto que se genera entre ustedes es lo que después se transmite a las familias. Si yo sentí claramente, lo siento claramente, es un eje vector, tenemos que estar bien para poder ayudar, acompañar, si nosotros no lo logramos con nosotros mismos, ¿cómo lo podríamos lograr con nosotros? Eso me parece maravilloso. Después me parece maravilloso que el programa apunte a la permanencia del trabajo con las familias. Hay muchos programas, lamentablemente a lo largo de Latinoamérica, que muchas veces son a corto plazo. Entonces, parece que la intervención está funcionando, pero lo que lo hace realmente funcionar es verificar que se hayan mantenido estos cambios que se han logrado. Y veo que en Jucón es algo que lo trabajan. Sí, y sobre todo la utilización de instrumentos como el tuyo. Exactamente. Eso es lo que nos permite es poder siempre medir y mejorar la práctica, ¿no? Saber si esto está funcionando, este tipo de atención está funcionando para mejorar el apego que se puede dar. Bueno, pero no nada más lo decimos nosotros, estamos utilizando herramientas como la tuya que nos permite poder hacerlo a largo plazo, ¿no? O sea, que el impacto sea en largo plazo. El tercer congreso, me decías, ¿qué diferencias ves? La tercera permanencia aquí, con Jucón y formando gente. Es la primera vez que estoy en el congreso. Con respecto al congreso, me parece maravilloso. La organización, la forma en que el dinamismo, ¿sí? El que haya invitados de distintos lugares del mundo, la presencia... Y te diría una cosa más, la presencia de tantas mujeres como expositoras, realmente habla muy bien de la organización, ¿no? Porque a veces uno va a congresos donde, maravilloso también, pero está buena la presencia de las mujeres, ¿no? Yo veo que es un campo donde en sí he visto más mujeres que hombres. Es al revés, a veces yo lo veo. Pero a mí me parece fantástico que hay expertos, ¿no? Sí, sí, pero a veces estamos en el campo de batalla, pero no estamos en la parte de la presentación. Pues sí, pues sí. Ah, entonces es un avance esto. Es un avance, sí. Sí, sí, para el lugar de la mujer. Inteligentes, poderosas, aparte, en esos ramos, ¿no? Andamos por ahí. Fantástico. Ey, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Este, pues bienvenida, de verdad, ya decía yo que no había estado en el Congreso, ¿no? Es un congreso, como dije, desde el tercer año, ¿no? Sí, ven, como dije, pero formando a Jucón y tres años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Gracias.